El Festival de Cosquín es y se caracteriza por dar año a año una o varias figuras nuevas. Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora, y me voy a recibir un tirón de oreja por la comisión, pero ¿qué le vamos a hacer? Siempre he sido así, galopeador contra el viento. Le voy a ofrecer el canto de una mujer purísima que no ha tenido oportunidad de darlo y que, como les digo, aunque se arme bronca, le voy a dejar con ustedes a una tucumana, Mercedes Sosa. Canción del derrumbe indio. Canción del derrumbe indio. Canción del derrumbe indio. Charango, charanguito, de dulce voz, tuve un imperio del sol, grande y feliz, el blanco me lo quitó, charanguito, lloro mi raza vencida, por otra civilización, lloro mi raza vencida, por otra civilización, Charango, charanguito, de dulce voz, charanguito, de dulce voz, charanguito, Charango, 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 char